en la nube. Ahí está grabando. Bueno, estamos en la segunda sesión de Mastermind con los socios aquí en Builderall. Somos emprendedores que tenemos negocios físicos, tenemos negocios digitales y estamos buscando siempre mejorar como personas, mejorar nuestros negocios. Y ahora sí venga mi tío, la pregunta. Bueno, muy buenas noches. Yo me confundo mucho entre lo que es como te dijera, lo que es un website y lo que es la legend page y lo del correo y lo de las gracias. O sea, me confundo cuál es exactamente el website, si es ese o es otro. O primero, ese es mi problema en todo eso. O sea, no entiendo cómo, cómo funciona lo que es este, exactamente el website o lo que es la la página donde pone uno lo que es el correo, el link magnet y todo eso. Es separado y una vez que tenga el website se enlaza o como. Siempre me confundo en ese, no sé, no le entiendo muy bien. Bueno, soy nuevo en la tecnología esta, pero no, no la entiendo muy bien. No le capto bien. Ok. Hermilio, gracias por tu pregunta. Bueno, primero, este, no te preocupes, es un, es un proceso. Cuando uno no está familiarizado con algo, pues lo más, este, lógico es, pues, que surjan ese tipo de dudas, ¿no? Entonces, este, a ver, quiero hacerte una pregunta, Hermilio, ¿qué entiendes tú por website? Porque ahorita al final dijiste, ¿se enlaza el website o qué? Entonces, esa parte. Sí, el website, a ver. Lo que yo entiendo de website es por decir, un website no profesional, sino por decir, voy a, este, a cualquier página o eso, que yo haga un website y pago, no sé, eh, 20 dólares o 30 dólares, y ellos, eh, puedo, ah, figurar el website, pero no profesional, como con correo y todo eso. Un website nomás, o sea, básico, sin, sin correo electrónico y todo eso, o sea, toda la herramienta que se pone en Builder. Eso es lo que entiendo yo, lo que es básico, pero ya me conjunto en lo que es el correo y, este, el Leak Magnet y todo eso, eh, ahí es donde me conjunto yo cómo, cómo funciona, ya en lo que es una, un website profesional como Builder, o sea. Ya. Ok. Eh, tú te conectaste a la clase de ayer, al webinar que, que hubo ayer, Emilio. No. Estaba mirando lo que es, eh, el video. Sí. Pero no me pude conectar en vivo. Ok. ¿Qué negocio tienes tú? Eh, nosotros yo y mi esposa hacemos lo que es, este, una compañía de limpieza. Entonces quería poner lo que es la limpieza para buscar clientes, pero allí es donde hice todo el proceso, eh, no lo publiqué, ¿verdad? Eh, y lo, lo tengo allí, por decir, así, eh, nomás ahí no publicado. Eh, puse las fotos, por decir, de las casas o de los edificios, eh, y cuál es la diferencia entre, eh, la limpieza cuando está sucio, está limpio, y así, y el correo, y todo eso. Pero hasta, no más ahí llegué. O sea, es todo lo que ha hecho yo, o sea, lo que estoy aprendiendo. Quiero aprender una cosa primero y la otra porque me conjunto. Sí, claro, claro. Ok, mira, Hermilio, si quieres aprender primero una cosa y luego otra porque eso te causa confusión, está muy bien. Entonces, por este momento, lo que yo te diría es, olvídate del website en este momento, ¿sale? Y enfócate en, en, en crear, este, un embudo, ¿sale? ¿Por qué? Porque un, un website o un sitio web es, este, no está, o no es, no está pensado realmente así como que para convertir visitantes en prospectos. Y lo que tú necesitas ahorita, ¿sí? En este momento, en tu negocio, pues, es primero empezar como por lo más sencillo, ¿no? A ver, yo quiero que las personas me conozcan, me conozcan y sepan cuál es mi servicio. La manera más sencilla de hacerlo es con una página que se llama landing page, ¿sale? O página de aterrizaje, también se puede llamar así, ¿sale? Ahorita, si quieren, alguien más aportarle a Hermilio, bueno, le aporta. Ahorita le hago yo esta aportación. Bueno, entonces, lo primerito, primerito, a ver, voy a, voy a, voy a compartir este, la pantalla rápidamente y voy a poner esto hacia abajo y, a ver, voy a poner, ok, voy a poner esta página, ¿sale? Mira, mira, nosotros vendemos este curso aquí, aquí donde yo vivo, ¿sí? Ok. Esto no es un website, esto, esto es un, es una, es un embudo, ¿sale? Ok. Ok. El embudo tiene diferentes páginas. Esas páginas son, a ver, déjame, amito, ah, y lo silencio a todos. Sí, esas páginas están, este, pensadas para pasar a las personas de una página a otra y que vayan directo a la compra, ¿sí? O sea, y un sitio web, es, por ejemplo, este. Voy a poner el sitio web de esta empresa, pero ahora voy a poner el sitio web. Este es un embudo, una landing page. Bueno, es un embudo y la, la puerta de entrada del embudo es una landing page. Y este es su sitio web, ¿sale? Este es el sitio web. Y si te fijas, el sitio web por acá tiene un menú. Y tiene otras cosas que, en realidad, no van a llevar, no van a llevar al, al, al visitante o al, al prospecto a través de un viaje, este, directo a que compre, ¿sí? Por ejemplo, así. Digamos que este es un embudo y las páginas, disculpen los dibujos tan derechitos, van a estar así como se está viendo acá, ¿sale? Entonces, en un embudo funciona así. Llega una página aquí y el siguiente paso, nada más ir a esa, es ir a esta página. El siguiente paso es ir a esta página. El siguiente paso es ir a lo que siga, ¿sí? Otra página, una llamada, llenar un formulario, una videollamada, agendar una cita, lo que sea que corresponda. Pero lo que hace un embudo es precisamente llevarlos derechito a la acción, a la acción que tú quieres que esas personas tomen. Tú, como dueño de un negocio que se dedica a la limpieza, tú sabes cuál es la acción que deben de tomar, este, que deben de tomar tus prospectos. Entonces, con un sitio web no es así, ¿sí? Digamos que si ponemos un embudo acá con el sitio web, no corresponde, una persona hace clic en algo y se va a otro lugar. Y luego en este lugar hace clic, luego a lo mejor vuelve acá, luego hace clic y se va a otro lugar. Y no queremos eso, ¿sale? No lo queremos. Nosotros queremos que vaya directamente a tomar la acción que nosotros queremos que tome. Entonces, olvídate en este momento del, pues, del website. Enfócate más bien en, bueno, es una recomendación, ¿no? Es una recomendación nada más. Y enfócate más bien, Hermilio, en la creación de tu embudo, ¿sale? Y en lo que es el embudo. Bueno, no sé si esta respuesta que te di te confundió más o te aportó, pero si hay alguien que se lo, que se lo quiera también, que le quiera, este, explicar a Hermilio. Este, pues, ahí con, con mucho gusto. A ver, Hermilio, ¿puedes activar tu micrófono, eh? Ok, sí, sí, entendí bien ahí porque me enseñaste el website, lo que es un website, lo que es el embudo. Entonces, 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 una vez que se hizo el embudo, que se programó todo, ya con eso se puede publicar automáticamente. Claro, sí. Así es. Porque ahí es donde yo no entendía entre lo que era el website y lo que era el embudo. O sea, ahí es donde me confundía yo. Ok. Gracias, Oscar. Un placer, Hermilio. ¿Cómo funciona? Excelente. William. Sí, sí. No, bueno, señor. Sí, a ver, antes, antes de William, permíteme una más, unos segunditos. Si, este, pueden activar su cámara, háganlo, de todas maneras, este, estas sesiones son, este, pues, de mayor confianza. Así es que tengan la, pues, la confianza, activen sus cámaras. Estamos en, en familia. Este, y, pues, bueno, nada más les quería decir eso. Listo, William. Ahora sí, muchas gracias. No, bueno, quería aportarle al señor Emilio que estuviera consciente que son dos cosas distintas, un funnel o un embudo de venta. A un website, a un sitio web. Mira, Emilio, el sitio web es solamente para que tengas presencia en internet. Solamente para que la gente busque en internet y diga, ah, mira, la empresa de don Emilio está en internet. ¿Qué servicio presta? Presta esto, esto y esto. Mientras que un embudo lleva un propósito determinado, que son llevar, como te explico muy bien, Oscar, a una persona que no te conoce, por medio de un proceso, a que te compre. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas personas a veces no tienen sitio web, pero tienen muchos embudos trabajando. De repente esas personas, como no tienen sitio web, pero van al objetivo principal, que es conseguir la mayor cantidad de clientes posible para su negocio por medio de los embudos. Mientras que ahí el complemento lo hacen con el sitio web, porque tienes presencia en internet. Son dos cosas distintas. Pero si tu objetivo principal ahorita es conseguir la mayor cantidad posible de clientes, el objetivo es que le des duro a lo de los embudos, para que consigan la mayor cantidad de personas, para que soliciten sus servicios y puedas tener buenos resultados. Ok, William, sí, gracias, ok. Buenísimo, William. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a ir con sus funnels, con sus estrategias? Yo tengo una pregunta, Oscar. Habla Jaime. Sí, Jimmy, a ver, venga, para todos. El embudo puede ir dentro del sitio web. Por ejemplo, digamos que yo tengo mi página principal de mi sitio web, ok, y mi menú en mi página principal que me puede llevar a diferentes secciones del sitio, ok. Digamos, yo trabajo seguros. Entonces, si pongo en el menú un botón que me lleve a seguro de gastos médicos, ya estando ahí, puede la persona ingresar al embudo de ese producto, por ejemplo. O sea, sería como que todos los embudos están dentro del mismo sitio. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí te explicas. Es recomendable porque, por ejemplo, digamos que mi dominio es bsmartseguros.com y para entrar al embudo de gastos médicos es bsmartseguros.com diagonal gastos médicos, ok. Y ya entras ahí a la página que es la puerta al embudo de gastos médicos. Pero si la gente le da por, no sé, quitar el, en el URL la palabra gastos médicos, ya se estaría saliendo del embudo y se regresaría como a la página principal. Ya. Por eso pregunto, ¿es recomendable o no es recomendable? Porque ese era mi plan, hacerlo así. Hacer todo mi sitio y dentro tener mis embudos. Obviamente, al momento de yo, de yo pagar una campaña en Facebook Ads o Google Ads, el enlace que compartiría sería el enlace directo al embudo de cada producto en específico. Sí. No quisiera que la gente fuera directamente a mi página principal, a mi página de inicio de mi sitio. Quiero que vaya directo al embudo. Ya si a la gente le da curiosidad, saber más de mí, de mi empresa, poder ir a la página de inicio, buscar la sección de emisión, visión, valores, quiénes somos, todo eso, ¿no? Ok. A ver, alguien que quisiera contestarle a Jimmy. Uno nada más. William creo que quiso contestar. A ver, William, venga, William. Sí, mira, la idea, Jimmy, es que trabajes dos cosas por separado. Porque como te hemos conversado, hemos estado hablando, la idea es que una cosa vaya para un lado y la otra. Como tú muy bien lo dijiste, cuando las personas se informan, y le comenté también al otro, al señor Emilio, que la página web es informativa, mientras que el embudo lleva un propósito, que es convertir ese tráfico. Entonces, la idea es que compres un dominio, justamente para tu página web, compres un dominio para un embudo, que sea específico. Entonces, el embudo es la estrategia para atraer la mayor cantidad posible de clientes, mientras que el sitio web es tu presencia online. ¿Entiendes? Entonces, sí, el objetivo, por eso es que siempre es importante definir la estrategia. Porque cuando tú tienes una estrategia, bueno, mi estrategia principal es tener presencia en internet, o le pregunto al cliente, le creo su sitio web. Ah, pero si su estrategia principal es aumentar las ventas del negocio, incrementándolo por medio de la cantidad de prospectos, le creo un embudo directamente, para que la persona pueda tener la cantidad de prospectos que necesita su negocio. Y recuerda que cuando uno crea una landing, que la landing es la página de captura, la idea es acorralar a la persona que se entre y no se distorsione la visión. Entonces, si creas un sitio web, dentro de la misma web le creas el embudo, entonces ese tráfico lo vas a perder. Y recuerda que nosotros tenemos muy poco tiempo para retener el interés de la persona. Entonces, si la persona entra en tu sitio web y de repente ve y le da el clic a un sitio, después da otro clic a otro sitio, vas a perder ese tráfico, vas a perder el dinero. La idea es que con la landing acorrales a la persona de manera que tenga dos acciones, o se sale o le da clic a la información que va a solicitar. Y cuando la persona le da clic, puedes obtener y lo transformas en un link, pues. Esa es la idea. Sí, sí, sí. Incluso abajo de tu misma landing, si quieres le puedes poner, síguenos en las redes sociales o más información en nuestra web. Pero el objetivo es que no de tantas acciones, sino únicamente a la acción que tenemos, que es transformarlo en link. Descarga el link magne, descarga la clase gratis o esto, sino que no se distraiga. Entonces, para que lo tengas bien consciente, dos cosas distintas, la presencia online y el embudo. O sea, es mi consejo. No sé si Oscar te quiera agregar otra cosa. Sí, sí. Esos conceptos los tengo claros de que la landing es la puerta del embudo y el objetivo es llevar al cliente potencial por un viaje directo hacia la acción que yo quiero, ¿no? En mi caso es agendar una cita. No había pensado así, en tener dos dominios distintos. Un dominio exclusivo para los embudos de mi empresa y otro dominio, pues, para que me conozcan, que sepan quién soy, qué hago, todo eso, ¿no? O igual en una landing al final les puedo poner información mía, una foto mía, soy asesor en seguros y a lo mejor mi número de teléfono, por ejemplo. Pero sin darle la opción de que con un solo clic se salga del embudo. O se sale porque se quiere salir o termina de la secuencia. Ya. Ok. Pero, Oscar. Sí, Aurelio. Buenas noches a todos. Oye, pero no es necesario comprar dos dominios, ¿no? En tu dominio haces un subdominio y ahí haces la landing. Sí, sí. Se puede hacer. Puede ser con el mismo dominio. Sí, no hay problema por eso. Ok, ok. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Sí, mira, rápidamente, la aportación que te hace William está muy bien. Sí, obviamente, pues, me imagino que he pensado un poquito más como lo menciona para la estrategia. Sí, este es el sitio web. Te decía, pero si una persona está en el sitio web, aquí también está el embudo. ¿Sale? Si alguien hace clic acá, dice curso PDR, ¿qué pasa? Que me va a llevar a la misma página. Mira, sí, aquí está, mira. Sí, entonces, sí, sí puedes hacerlo. Pero esta página no te da la opción de regresarte al sitio web, ¿verdad? No, no está ya. Es a lo que me refería. Entonces, dentro del sitio web, vamos a ver el sitio web como un círculo, un todo, ¿no? Sí. Y dentro de ese círculo puede haber otros pequeños círculos que serían los embudos. Nada más sería como limitar a la gente a una vez dentro del embudo ya no hay un clic que te pueda regresar. Al menos que seas tú quien se quiere regresar. Sí, todo depende de muchas cosas. Mira, te voy a mostrar otro que igual lo va a dejar un poquito más claro, ¿sale? Ok. Esta página está creada en Wordpress. Ajá. Irakis.com Está creada en Wordpress, pero los embudos están creados en Builderol. Y este sitio web lo único que hace es que conecta los embudos, ¿sale? Este es Wordpress, entonces descubre cómo en esta masterclass. Se va acá y llega a un embudo creado en Builderol. ¿Sí? Ok, perfecto. Creo que esta es la misma. Activa el GPS. Se va para acá. Esta es la misma. Creo que esta es otra. Esta es otra landing también creada en Builderol. Si alguien quiere saber, digamos, un poquito más de ella. Este lleva a una carta de ventas también creada en Builderol. Aquí creo que lleva a su Facebook. Sí lleva a su Facebook. Entonces, esta, si bien es un sitio web, si te fijas acá arriba nada más dice inicio. Toda la información pues la tiene acá. Es un sitio web que está conectando los servicios que ofrece Sira. ¿Sale? Entonces, hay múltiples formas de hacerlo. Múltiples formas de hacerlo. Pero pues sí, como dice William, en el momento en cuando tú creas una estrategia para, pues, para, este, capturar personas, pues, sí, ya directo al embudo, ¿no? Ok. Yo tengo una pregunta. Fíjate que estaba yo pensando ahorita, por ejemplo, que ya no va a haber las presentaciones del miércoles y eso yo creo que ya hasta enero. ¿Puedo yo hacer una carta de ventas en Builderol y publicarla, no sé, en Facebook o en Google, para atraer gente directamente a que se inscriba a Builderol sin tener que darle toda la capacitación? ¿Y ya una vez que los tenga captados ofrecerles la capacitación? A ver, ¿quién quiere responder? A ver, ¿puede, puede repetir la pregunta? Sí, preguntaba yo si, suponiendo que no tuviéramos las presentaciones de embudos de los miércoles con Luis Sosa. Si yo quisiera atraer gente a Builderol, preguntaba yo si es recomendable hacer una carta de ventas en donde ponga incluso los planes y que vayan directo a la página y se den de alta y ya una vez captada la gente ofrecerles la capacitación. Pues, creo yo que sí se puede, sin embargo, de una manera tan generalizada, creo que tal vez no serían tantos leads calificados que en realidad estén interesados en la página. Sí, pero me surge la duda, ¿por qué, por qué, por qué podrían no ser calificados? Bueno, eso ya es un tema de segmentación, de copy, de todo lo que se hace previamente a lanzar la campaña en el canal que vayamos a escoger, ya sea Facebook, Google. Hay que hacer una previa segmentación para el mercado que queremos captar. Ok. Y otra duda, ¿en Google se puede hacer también publicidad orgánica? Creo que esas dos palabras, creo que esas dos palabras se contraponen. Una cosa es la publicidad y otra es el trabajo orgánico, pero sí puedes hacer publicidad de Google. A ver, Alain, algo que nos quieras aportar a Pedro, a lo que nos pregunta Pedro. Sí, gracias, Oscar. Ahí le hago un par de aportes. Bueno, en Google, empezando por el final, sí se puede hacer trabajo orgánico, que es el conocido CEO, pero ese lleva más tiempo y mucho más trabajo. Entonces, ahí sí. Y además, mucha más educación, porque ahí hay que saberlo hacer, hay que contar con unas herramientas extras para poder rastrear todo, etcétera, etcétera. En la primera pregunta que hacías, Pedro, sobre el tema de llevar directo a las personas a una carta de venta, de hecho, esa es la estrategia que te propone Builderol inicialmente. Builderol con los embudos que tiene y con las instrucciones que te da cuando tú comienzas en Builderol, la sugerencia que te hace es eso, llevar personas. Y de hecho, hay varias cartas de venta. Está la que es amarilla, que es muy directa, pero es con la estrategia de un dólar, que te captura el cliente directo a la campaña de un dólar y ahí te lo trabaja y le dan seguimiento, el mismo Builderol sin que tú hagas nada. Eso todo depende de cómo tú lo definas, de las personas que tú definas que vas a buscar, de las características que tengan. Y pues eso es más una estrategia que se llama crashing, que es una estrategia un poco más agresiva de llevar. Por supuesto, lo que comentaba Jimmy, puede ser que haya menos capturas porque estás llevando directamente a las personas a poner una tarjeta de crédito sin una previa comunicación, aunque ahí hay unos unos videos que ayudan a eso, pero eso pues es muy relativo, ¿no? Todo depende del nicho que la apuntes y de la campaña como la montes. Pero de que es posible, es posible. Y de hecho, Builderol lo sugiere así inicialmente. Ok, muchas gracias Alain. Gracias. Con gusto. Ya. Bueno, yo quería aportar también el tema de que también se te complica un poco el hecho de que nadie va a comprar algo que no conoce. Por eso es que va a depender la estrategia de marketing que aplique Don Pedro, el hecho de que conozca realmente la persona al sistema. Por ejemplo, vas a buscar personas que estén diseñando páginas web con WordPress o con cualquier otro creador de sitios web. A esa persona, como ya es un creador de sitios web, le vas a hacer la proposición y le puedes mandar este constructor, pues, ¿entiendes? Y estas herramientas. Porque si tú, por ejemplo, hablando de los otros aportes que hemos hablado, segmentas bien, a esas personas le puedes demostrar bien rápidamente directamente la carta de venta. Pero si la persona no conoce a Builderol, no sabe ni para qué lo utiliza, es muy difícil de que compre. Y mucho, como dijo Alain, que ingrese su tarjeta de crédito, compre un producto que no conoce. Y está cayendo también lo que mucho en la regla del marketing es que no nos gusta comprar, pero, ¿entiendes? Directamente. Entonces, caerle a la gente directamente vendiéndole así y la noche a la mañana es un poco complicado. Por eso es que estas inducciones, buscar la información, es como calentar ese tráfico que no te conoce de nada, incluso no conoce la herramienta, para que la persona después que lo conozca, ah, sabe que tiene la necesidad y sabe que puede utilizar el producto, lo compra. Por eso te digo, si puedes hacer la estrategia, pero trata de basarse en las personas que ya estén creando sitios web con otros sistemas, o que estén utilizando Cliponel, o Foneliti, o cualquier otro sistema que estén utilizando otras herramientas y le propones tú utilizar Builderol. Te podría recomendar por allí. Ok, 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 te agradezco mucho, William. Grillitos. A ver, venga, ¿quién más tiene dudas o preguntas? Dudas, 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 saquenlas, 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 exterrenlas, exterrenlas. ¿Quién? A ver, una pregunta, alguien se conectó como Guest. ¿Quién es Guest? Que abra su micrófono para que nos diga quién es Guest, porque acá tenemos nombre, pero Guest, ¿quién es? Bueno, Guest en inglés, en español, digo. Es invitado, ¿no? Es invitado, pero no sabemos qué personaje sea. Sí, a ver, amigo Guest. ¿Qué personaje es este mundo virtual en el que estamos viviendo últimamente? Ok, por ejemplo, mira, hay alguien que está como iPhone, pero creo que iPhone es Ana, si no me equivoco. Bueno, ya no está Guest. Se fue Guest. Se fue Guest, ¿no? Quizás nos quiso presentar. A ver, este, alguien más que tenga una pregunta técnica, estratégica. Aquí habemos, habemos personas que estamos dispuestos a aportar. Ahí está Lain, William, Mara, este, Jimmy. Es no ver, es no ver, es no ver, anda muy silencio, pero no, cuidado con es no ver, es no ver anillo de Venezuela, si no me equivoco. Aquí estoy, aquí estoy. Excelente. Sí, así es. Colombo, venezolano. Colombo, venezolano. Excelente, Esme, gracias. A ver, muchachos. Sí, las pilas. Sí, las pilas. O alguien que nos quiera compartir qué están haciendo actualmente para, este, para, no sé, para prospectar. Les pongo para prospectar, para Builderol. ¿O qué nos quieres compartir, Jimmy? A ver, venga. Pues les podría compartir la última landing page en la que estoy trabajando sobre uno de mis productos, para que la puedan ver y decirme, oye, pues si le falta esto o aquello. A ver, a ver, sí, compártela. Déjame, le pongo acá. Todavía no está terminada, me faltan, yo creo que un panel y un mock-up, pero de momento creo que ya. Ya puedes compartir, Jimmy. Ya puedo compartir, déjame la, déjame la, la abro primero. Ya, sí. Voy a abrir la, la plataforma y todo eso, ¿no? A ver, yo digo, con el diagonal. Mara. Mientras, mientras Jimmy va preparando ahí, les, les comparto una idea que comencé a trabajar hoy, aprovechando que todo parece indicar, pues, que el día primero de enero debe subir el precio de la mensualidad, ¿no? No sé si tú tienes confirmación de eso, Oscar. No, no tengo confirmación, pero no sé si recuerdan que para el, la promoción del Black Friday y del Cyber Monday. Que daba el precio ya de por vida a 69. Este, no, pero lo que me refiero es que había una promoción para esos días. Y luego llegó el martes y se acabó la promoción, el precio subió. Entonces, lo más seguro es que el precio va a subir porque ya, ya esto lleva meses. Entonces, el precio va a subir. O sea, no es broma, el precio se va a ir a lo que es. Y la herramienta los vale, pero por mucho. De acuerdo, mucho. ¿Cuánto va a costar? Va a costar 99.90 el Premium. Y igual lo mismo el Funnel Club, pero el primer pago es de 199. ¿Y tendríamos que volver a pagarlo el Funnel Club? No, 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 no. Quienes ya formamos parte, si tú formas parte, tienes un plan. Digamos que tú entraste cuando la membresía costaba 49.90. Ahorita tú eres Funnel Club con 49.90. Porque tendrías el máximo plan. Yo entré Funnel Club con 69.90. Eso vas a pagarlo. Sí, no te preocupes. Pero la próxima mensualidad ya me va a costar 99.90. No, 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 no. Ah, es que por eso comenté. Se queda el precio de por vida. Eso me dijeron a mí cuando... Sí, sí. ...va a adquirir en Black Friday. Sí, no. Más bien Alain se refería a los nuevos, ¿sí? Sí, a los nuevos. Y yo me refiero a donde iba Oscar cuando te hacía la pregunta si estaba confirmado lo del primero de enero. Es porque tenemos de nuevo una oportunidad de que si atraemos personas con un dólar, le tenemos el gancho de cierre de que el primero sube para que paguen los 69 antes del primero. Y, lógicamente, cuando uno atrae con un dólar, llega mucha más gente que cuando uno atrae directamente con 69. Entonces, es algo que empecé a utilizar hoy y, bueno, se lo recomiendo si lo quieren usar porque puede ser una buena oportunidad aprovechar estos 13 días, 14 días que le quedan al año para atraer personas y tratar de hacerle cierre con el tema de que va a subir la membresía, ¿no? Sí. Qué bueno que hagamos una campaña entre todos así sería buenísimo. Porque ahora la gente está como apretada de plata. Los que tengo yo por inscribirse, eso es lo que me han dicho, que de hecho hay algunos que se van a inscribir con 69.90, aunque después tengan que hacer el upgrade después para poderse quedar pagando 69.90, la mensualidad, y que no les toque de a 100. Bueno, pero chévere, vamos a ver tu campaña, Alain, genial. Ah, eso te iba a preguntar, Alain, es cómo lo estás promoviendo, cómo. Pues lo estoy arrancando hoy y no me parece mala la idea de hacerle crashing con la campaña de esta página que les comentaba, que tiene vídeo ya armada, que a mí me parece chévere. Que ahora siempre se me olvida el nombre de este señor, el que tiene el candadito. Bueno, ahí yo la tengo cargada. Si quieren se la muestro para que las personas se ubiquen. Sí, la muestra. Vuestrala. Ahí voy. Oscar, y tú que eres más viejo en el negocio, no de edad, en el negocio. Tú que eres más viejo en el negocio. Tú sabes si una persona que entra ahora con los 69, si después se quiere subir al funnel, se sube, paga los 200, pero sigue pagando 69. Bueno, creo que sí, creo que sí, porque sí, porque cuestan ahorita lo mismo, en cuanto a la mensualidad, es lo mismo. Ok. Pero sí, tiene que ser antes del 31 de diciembre. Sí, claro. Ese es tú en Santiago. Ok. Perdón, 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 Alain, antes que empieces esto, porque tocaste un tema que a mí me crea confusión, y lo estuvimos hablando esta mañana, pero para que me quede bien confirmado. Una persona que entre con 69.90, y después se quiere pasar al funnel, ¿tiene que pagar 199, o la diferencia entre 69.90 y los 199? O sea, antes de que pase el mes, por ejemplo. Oscar, ¿a ti que eres el más viejo en el negocio? No sé. No, tiene que hacer el, perdón, Oscar, ahí para responder. Tiene que hacer el, tiene que comprar el plan con el 199.90. Sí, 99. Para poder acceder al funnel club. Está bien. Gracias. Aunque ya, aunque ya haya pagado, es no ver, si por ejemplo, si ya pagó los 79.90, al hacer el upgrade, lo hace con el precio completo, ¿verdad? Sí, siempre, siempre va a iniciar con, primero con 199, y después sigue la recurrencia con 69. Bueno. Bueno. No, pero yo lo ponía era al revés, que entre con 69 para que quede pagando la membresía, o sea, la mensualidad de 69.90, pero que si después quiere pasarse al funnel, tiene que pagar 199, o sea, no la diferencia, o sea, la diferencia entre 199 y 69. Pero no, ya me quedó claro. Gracias. Sí, ahí la recomendación que puedes hacerle, por ejemplo, a un prospecto Mara es, ok, vamos a decir que tú entras en diciembre con el premium plan 69.90, ya digamos que es este marzo, ¿sí? Entonces, primero, yo lo consultaría con soporte, ¿sale? ¿Cómo sería después? Pues, lo más seguro es que su mensualidad quedara igual en 69.90, lo más seguro, yo no sé. Este, pero decirle ya, ya, si quieres hacerlo, porque ya una vez que te aseguraste que esa va a ser su mensualidad, puedes hacer el pago un día antes, ¿sí? Para que cumpla todo el ciclo de 69.90 y ya tenga todo el mes, este, con los 199. Sí, eso fue lo que yo le respondí a Mara esta mañana. Sí, venga, Lain. Bueno, esta página es una página que yo usé al principio con buen resultado, o sea, aquí me trajo gente, y me parece interesante porque es una página que es corta, no es la supercarta de venta. Aquí te resaltan el tema de un dólar, y el título de atracción para mí es bueno. O sea, descubre cómo construir un exitoso negocio en línea, en menos de 30 días, tal. Y yo hice el ejercicio, y en cuanto tú terminas, cuando tú ingresas con el dólar, ellos te llevan a una página especial, que es una página guiada, con unos botones que te llevan a unos tutoriales, etcétera, que te liberan incluso a ti de cierta carga, aunque tú puedas apoyar a la persona, ¿no? Pero yo creo que es una buena página estos 14 días que quedan para hacer un buen crashing ahí de atraer personas directo a la página. Si no, se va a hacer más presentaciones. Estoy hablando con el micrófono apagado. Oye, Alain, yo no he usado esos embudos. Te quiero preguntar, ¿esos se pueden descargar y editar, o solamente se comparten como con tu propio enlace de afiliado? No, no se pueden descargar y editar. Oye, o sea, nada más tienes un enlace de afiliado, como el que estoy viendo, por ejemplo, ahí, ¿no? Que es reto30dias.alainblanco.site. Sí, a ese yo le puse un dominio. Ya. Que incluso, cuando uno lo trabaja con un dólar, pues es interesante, porque si alguien de curioso, pues, si alguien de curioso se va a buscar el dominio solo, de alainblanco.site. Se va a Builderol, ¿no? Se va a la carta de venta de un dólar, que es la que el libro te pone ahí. A verla. Si alguien se va de curioso, no, no, no afecta el proceso, ¿no? No, ya. Al contrario, le da más información. Estaría muy bien una clase con alain para promover Builderol de esta manera. No estaría mal. Buena idea. Yo así lo tengo conectado, este alain. Le podemos, le podemos, le podemos trabajar, no hay problema. El, el, el tema del crashing es publicidad directa o venta. Ajá. Sin intervención, con intervención cero, con intervención cero. El que llega, llega y el que no se va directo y sigues a buscar el siguiente. Pero es una estrategia donde hay que llevar buen tráfico a la página. Eh, o, o trabajar, o trabajar publicidad con, con conversión, ¿no? No solamente con tráfico, sino ya con conversión. O sea, si ya vienes utilizando un pixel con, con algún tiempo o, o cosas así, trabajando ese nicho de mercado. Ajá. Pues ya te podías lanzar directo a conversión y, y te puede dar buen resultado. Ok. Sí, porque yo ahorita no estoy, no estoy promoviendo, no estoy promoviéndolo mucho. Eh, hice lo que comentó Fernando Varela de postear en grupos, etcétera, y crear mi, mi grupo de WhatsApp. Pero la verdad es que responde muy poco la gente y, bueno, al menos en mi caso me ha respondido muy poco la gente. Es solamente como un interesado en, en entrar. Ya vio algunas sesiones grabadas, pero, pues yo creo que sí llega más tráfico de esta manera, ¿no? Ahí terminó, Abril. Sí, ves, te lleva a la, a la página de, de un dólar, ¿sí ves? Entonces, no, no afecta. Eh, el tema, el tema orgánico en Facebook, eh, la clase de, de Fernando estuvo excelente. Ajá. Pero, eh, ahí lo que hay que tener en cuenta, que es lo que la mayoría de las personas, las personas se aburren muy rápido, y es que eso es un trabajo de bastante desgaste, porque realmente para tú poder llegar a, a obtener un buen resultado con, a trabajando orgánico en los grupos, primero, yo lo que recomiendo es no poner lo mismo en todos los grupos, sino tú entrar al grupo, analizar grupo por grupo, de qué se habla, cómo se habla, y quiénes son las personas, y en dependencia de eso, tú postear, y postear agregando valor, no, no, no postear directo a, o sea, tratar de convertirte para ellos en un referente del sector, o de convertirte en una autoridad, para que ellos puedan llegar a preguntarte, a intentar chatear, o cosas así, eh, es como más me ha funcionado a mí, incluso, eh, eh, tengo un par de ejemplos ahí, de, de ese, de esos grupos, donde me han llegado personas que llegan a proponerme cosas, y entonces el trabajo es un trabajo un poquito más, eh, calmado, de cómo, en Colombia decimos, cómo voltearle la arepa, o sea, cómo, eh, voltearle la moneda, por decirlo de algún lado, o la tortilla en México, no sé, eh, para, para, reversar lo que ellos vienen proponiendo, pero ya eso es un trabajo, ayer lo hablaba con un par de amigas, eh, y, y hacíamos un poco el ejercicio, toca ser, escucha primero, o sea, escuchar, ver qué te dicen, qué te hablan, hasta que tú en la propia conversación, sin salirte de ella, ni forzar la conversación, encuentres la oportunidad para, para poder, eh, hablarle de lo tuyo, ¿no? Eh, pero tienes que encontrarlo como una oportunidad en la propia conversación, no puedes forzar la conversación, porque si no pierdes el, el, la persona. Entonces, eh, eh, el trabajo, el trabajo orgánico es un trabajo más lento, es un trabajo donde uno no se puede apresurar, ni se puede desanimar, hay que seguirlo haciendo, hay que seguirlo haciendo, hay que seguirlo haciendo, y toca, eso, toca, eh, yo, yo tengo un conocido que trabaja temas también de, de marketing orgánico a través del grupo, y él dice que él puede estar posteando en unos 40 grupos diarios. No se puede hacer todo al mismo tiempo, hay que hacerlo en, en diferentes horas, para que Facebook no te bloquee, porque si, si te lanzas, si te lanzas a postear lo mismo, en 40 grupos diferentes, en una sola hora, Facebook te va a bloquear. No, 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 exactamente. Exactamente. No alcanzas ni siquiera a llegar a 20 cuando ya te bloqueo. No, no, no llegas a 10, no llegas a 10. Exacto. Entonces tienes, por eso es que yo, yo sugiero es, cada grupo es un grupo distinto, las personas siempre son distintas, escriben distintos, postean distintos, entonces lo que yo sugiero es, entrar a los grupos, analizarlo uno por uno, y postear algo que esté muy relacionado con lo que se habla en el grupo. Entonces, por ejemplo, hay grupos que son grupos de venta, yo me meto en algunos grupos de esos, y en esos grupos trato de ver quiénes son los vendedores, hay grupos que siempre hay, hay más vendedores de un nicho que de otro, entonces trato de mandar algo direccionado directo a ese nicho, o aportar algo de cómo yo haría los posts que ellos están colocando, o cómo vendería, o cosas así, ¿no? Hay que tener en cuenta que en ciertos grupos de estos, uno se encuentra demasiadas personas, demasiados bots, demasiadas personas que postean cosas que no valen la pena, demasiada gente haciendo spam, demasiada gente haciendo spam, porque tú pones una publicación y te caen en los comentarios 10.000 personas a venderte cosas en los comentarios. Porque además saben que si colocan posts de ese tipo, lo más seguro es que Facebook lo bloquee más rápido. Entonces, es un tema de paciencia, es un tema que a veces le saca, en Colombia se dice, me saca la piedra. Pero si uno está dispuesto a hacerlo y ahorrarse unos pesos, pues es un trabajo que al final algo de fruto rinde. Es sobre la prospección orgánica. El otro día veía un video en YouTube de una manera de prospectar orgánicamente Builderol. Ya ven que al momento de entrar en el Funnel Club, hay funnels específicos para cada nicho. ¿Cierto? Sí, claro. Ok. Bueno, comentaban que lo que puedes hacer es, no sé si buscas el funnel del nicho de nutricionistas, vas a Instagram, buscas cuentas que sean nutricionistas, y directamente los contactas, ya sea si puedes conseguir su número de teléfono o por mensaje, y le ofreces directamente el ejemplo del embudo del nicho de ese mercado. No, incluso puedes ir más allá, porque seguramente el dueño de la cuenta, si tiene una buena cuenta, posiblemente él no sea el que te lo compre. Pero tú sí puedes llegar a un acuerdo con ellos. Sí te lo permiten de proponerles un negocio donde ellos te publiciten dos o tres posts o unas cuantas historias por X valor. Eso ahí es una negociación. Eso también se hace, y es un trabajo también interesante, ¿no? Y a veces se consiguen muy buenas cuentas de Instagram con muy buena cantidad de personas por valores muy pequeños, por 20 dólares, por 10 dólares. A veces se consiguen buenas negociaciones ahí. Bueno, yo me refería más en el sentido a, por ejemplo, le muestras el embudo que te da de ejemplo Builderall a un nutricionista para que él se haga socio de Builderall. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero en la audiencia de él deben haber muchos más nutricionistas. Ah, ah, ok, 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 ok. O sea, sí, indagar en sus seguidores, etcétera, analizar toda su cuenta. Es correcto. Sí, podemos ver también en la cuenta, por ejemplo, si maneja, qué tan organizado está su feed, si tiene historias destacadas, si tiene algún enlace directo a su WhatsApp. Vemos si ya tiene algún avance en el tema de la digitalización. Y si no, si no tiene absolutamente nada, pues más herramientas le podemos ofrecer, ¿no? Sí, claro. Sí, creo que esa estrategia la planteó Hugo Bazán, si no me equivoco, que es buscar cinco especialistas, personas en un nicho y uno le va posteando el directo. Yo también, Jimmy, practiqué un poco esa información, pero es un poco complejo porque la mayoría de los profesionales, ellos creen que están completos con el hecho de tener presencia online. Y entonces ellos sienten que no necesitan de eso. Porque Imasi es un canal que tiene tantos seguidores, ellos dicen que le da muy buenos resultados ese trabajo. Entonces es un poco desgastante también porque tienes que explicarle en qué consiste crear un embudo, no es que no conocen el término. Entonces, ¿qué consiste el embudo, programarle, entonces hacerlo? Yo lo apliqué también y entonces unos que otros pude sacar algunas cosas de allí, pero es desgastante. De verdad también da resultado, pero te digo que es un poco desgastante esa situación. Sí, porque sigue siendo un tema, pues, orgánico, ¿no? O sea, siempre orgánico va a costar más trabajo. Por ejemplo, yo me topé con una chica que es maquillista, tiene un salón de belleza, le pregunto. ¿Qué es lo que más te estresa de tu trabajo? Y me dice, mi agenda. O sea, el no, el tener que estar trabajando y no puedo estar en el teléfono agendando o aprendiendo los mensajes. Entonces, bueno, con esos herramientas puedes tener un agendador automático. Por ejemplo, ahí ya le aprecio una solución a su principal problema, ¿no? Claro. Ahora, sí. Bueno, que te quería comentar, sí, perfecto. Pero como te comento, el trabajo orgánico es desgastante porque tienes que ir cliente por cliente y ir explicando según las necesidades que él tiene y adaptarlo bien al que él lo pueda comprar. Y tenemos que tener presente que nadie compra lo que no conoce. Ningún usuario compra a nadie ni cómo funciona y todo eso. Teniendo esto presente, siempre vas a tener que explicarle según la necesidad que tenga la persona cómo Builderón lo ayuda. Entonces, puedes hacer el trabajo, pero te digo que lleva mucho trabajo y es a largo plazo. Y es a largo plazo, claro. Que tampoco está de más, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy cerrando personas que yo llevo como dos meses, voy a cumplir apenas dos meses y yo ahora mismo estoy cerrando personas que vieron unas publicaciones mías al principio. Porque no todo el mundo toma las decisiones inmediatamente. O sea, el seguimiento es súper importante y el seguimiento lo puedes hacer automatizado o también hay seguimiento manual. O sea, yo tengo una anécdota muy chévere con Luis. Yo conocí a Luis a través de una publicación que me encontré de él en internet con un embudo cuando él tenía la empresa de él, cuando él tenía embajadores. Y yo me vinculé más o menos y tal, pero no del todo. Y Luis me estuvo haciendo seguimiento durante año y medio. Y después de año y medio yo volví a trabajar con él. Trabajé con él aproximadamente un año. Después me retiré y él siguió enviándome cosas y ahora otra vez estamos trabajando juntos. Entonces, fíjate lo que puede hacer realmente el seguimiento, ¿no? Y manteniendo tu base de datos, ¿no? No dejarla atrás. No dejar morir la base de datos, exactamente. Entonces, es... Las ventajas que no están en CRM. Así es. Es constantemente estar reactivando esas personas que tú tienes ahí. Para eso es la lista. Si tú manejas bien tu lista, eso nunca se muere. Nunca se muere. Bueno, yo lo que estoy haciendo como estrategia parecido a lo que explicó Fernando, pero lo hice en Telegram para no estar actualizando la información. Entonces, hice un canal en Telegram de manera que en ese canal de Telegram yo todo lo que posteo, los que van entrando nuevos lo pueden ver. Tanto los antiguos como... Entonces, no solamente le hablo de Builderon, sino que le doy videos de emprendimiento, hablo temas de mentalidad, la importancia de utilizar esta revolución que estamos viviendo, la revolución industrial y que estamos entrando en una nueva era. Les doy posts, busco posts que sean importantes y los voy nutriendo porque recuerden que ese es tu embudo. Entonces, el objetivo es no abandonarlos, como muy bien estaba comentando Alain, que él cuenta su anécdota y nosotros los vamos nutriendo por allí. Eso es manual, pero también el automático es cuando ya cuadras todos los correos y automáticamente los dejas allí y todos los leads que ya tienes allí ellos mismos se van nutriendo. Pero este, como es orgánico, lo tengo que hacer manual. Consigo los videos, los recorto y los voy poniendo allí en el canal de Telegram. Y bueno, ¿qué sigue? Sí, es algo de lo que yo también trato de hacer, pues, pasarle sesiones a las personas que han entrado a mis grupos, aunque no han sido muchas. Igual lo hago de manera orgánica en grupos, posteando los anul, los circulares que nos mandan a nosotros de cuando tenemos sesión. Las voy posteando y con el enlace directo a mi grupo de WhatsApp. Es la única manera en la que he intentado promover la plataforma. Jimmy, nos ibas a compartir una página, ¿no? Ah, sí. Jimmy, nos ibas a compartir tu página. A ver. Por lo pronto, José pregunta, vamos rápidamente, ¿qué opinan del marketing inverso? Dice José. Pero bueno, a ver, ahorita vamos contigo, José, ¿sale? Estamos viendo aquí la página de Jimmy. aquí donde está el cursor, planeo poner un mock-up. tal vez podría hacer un video marketing donde pueda explicar generalidades del producto que ofrezco. ¿Ok? Acá, este es el segundo panel donde le doy a mostrar al prospecto cuáles son las ventajas que tendrá el día de hoy a futuro. ¿Ok? Y está acá abajo es como una carta de ventas. Bueno, acá hoy tenemos el primer llamado a la acción, ¿no? Y esta carta de ventas que dice lo que siempre es hoy es la cosecha del mañana. imagina que tienes 65 años y recuerdas que has tenido una vida plena, tu trabajo, aventuras, viajes, tu casa, tu auto, la educación de tus hijos. ¿Sabes por qué ha sido esto posible? Porque has tomado buenas decisiones. Esto lo quise remarcar en negritas, en mayúsculas, para como para hacerle sentir a la persona que pues todos los logros que tiene pues son precisamente por eso, porque ha tomado buenas decisiones y eso es lo que va a hacer al momento de 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 adquirir un seguro con con ahorro, ¿no? Tomar otra buena decisión y acá pues termino con con otro llamado a la acción que es para para generar una asesoría y hasta ahorita es lo que lo que llevo trabajado para este producto en específico. Disculpa, tienes que arreglar la palabra decisiones en uno de los textos más abajo. No, no. Abajo. Ahí, mira. Ahí, sí. Oh, entonces Ahí está. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra opinión, observación? Oscar. ¿Esto es para atraer gente a Builderall? No, esto es para lo que yo hago para mi trabajo, les estoy mostrando una landing page de mi empresa. ¿Pero de qué empresa? Es una agencia de seguros. Ok, les estoy mostrando nada más como ejemplo para ver si me pueden dar una retroalimentación o algo. Yo en lo personal la veo excelente, está muy bien manejados los colores y se ve muy equilibrada. La verdad es que sí, yo la veo muy bien. ¿Algo, Miguel? ¿Alguien? ¿Aquí estamos? No sé si alguien más quiera comentar algo. ¿Alguien? ¿Cómo estás? ¿Ya no la quitaste? ¿Estás enojado? A ver, ¿quién tiene su micrófono abierto? Oscar. Sí. Decía, creo que Alain Blanco la otra vez, tener un producto mínimo disponible o algo así tenía el término, no sé, Alain, ¿qué nos dice? si él fue el que lo comentó, a veces no tenemos que tener el producto perfecto, sino empezar a trabajar con él y entonces la página realmente la que nos acaban de mostrar, pues sí, está bien, pero claro, en el camino poderlo ir modificando. No sé si estoy en lo correcto, Alain. Sí, 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 ¿no? O sea, nunca, nunca demos un producto entonces, por qué acender? Doña Patricia Pérez, por favor, cierre tu micrófono. Sí, Patricia, por favor. Voy, voy, voy. Sí. Gracias, Patricia. Vamos a desactivarlo. Eso. Listo. Sí, o sea, ni nosotros ni lo que hagamos debemos considerar los productos terminados nunca, o sea, siempre debemos estar trabajando sobre eso y llevando las estadísticas que nos van arrojando y el tema de las etiquetas, por ejemplo, es muy importante para uno poder chequear por dónde la gente está entrando, por dónde la gente se está saliendo y detectando por dónde las personas se salen de nuestro embudo, ahí nosotros podemos mirar qué está pasando y tratar de corregir, ¿no? El tema del producto mínimo viable es totalmente válido en cualquier estrategia. Se refiere más a digamos a la propuesta de valor que tú estás lanzando, por ejemplo, si uno Luis lo ha hecho muy bien con los cursos que ha hecho y Oscar creo que también ha hecho un par de veces en su canal estrategias similares, las estrategias que se montan en vivo son muy buenas porque tú puedes ir adaptándote en el camino a lo que te va exigiendo el público que fue lo que hizo Luis por ejemplo en la semana del marketing estoy seguro que durante la semana fue adaptándose a lo que iba viendo a cómo iban reaccionando las personas a lo que iban pidiendo a la audiencia qué tipo de audiencia si eran más multinevelistas o si eran más autoempleados o las características de las personas entonces el tema de trabajar en vivo es muy bueno porque tú puedes adaptar tú arrancas con tu mínimo que es simplemente la página de captura y atraer a las personas a algo que tú tienes pensado pero que lo vas a construir en el camino de eso se trata un poco el tema del producto mínimo viable de ir construyendo sobre la marcha e ir modificando e ir agrandando pienso yo que el tema por ejemplo del curso que tiene Oscar que es magnífico también lo fue construyendo de esa manera poco a poco no lo construyó de un solo tirón y así uno puede hacer muchas cosas porque si esperas a tenerlo todo perfecto nunca arrancas exacto ok hay una importación que yo te haría Jimmy de tu de tu landing page este es probar diferentes titulares y bueno antes de antes de que lo pongas en tu página escribe diferentes titulares en una un blog de notas en una libreta comparto de nuevo si compártela si escribe diferentes titulares y quédate con el con el titular que que pues que 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 agarre más al prospecto del cuello para que se quede ahí porque por ejemplo este tenemos que ponernos en el lugar del prospecto no entonces lo primero que dice ahí es obten una asesoría totalmente gratis algo a mí no no me diría yo me preguntaría con una asesoría de que luego dice no tomes decisiones sobre tu retiro sin antes recibir una asesoría vuelves a decir que no tomes decisiones sobre mi retiro antes de un asesor antes de recibir una asesoría pero sigue sin quedar claro ¿sale? luego mi misión sobre qué es la asesoría sigue sin quedar exactamente sobre qué sobre qué entonces acuérdate tú como como asesor como vendedor de seguros asesor de seguros en realidad pues sabemos que no es seguros lo que vendes ¿no? en realidad vendes este vendes tranquilidad este vendes seguridad vendes libertad vendes otras cosas entonces en base a eso que a donde vas a llevar a tu a tu cliente ok el cliente quiere estar aquí ¿cuál sería la un mejor titular para darle a conocer el camino que lo va a llevar allá ¿vale? que bueno a lo mejor es pero con una asesoría ok pero ahí yo pienso que a lo mejor un titular un poquito más contundente y más más punch el titular el titular es este es de lo más importante en la landing porque es lo primero que ven el subtitular tiene que reforzar el titular ¿qué sería este? sí el subtitular refuerza mi titular ok y luego ya viene el llamado a la acción y bueno lo que tienes ahí pero yo a lo mejor cambiaría o le daría como un poquito más de fuerza y claridad sobre qué es lo que por qué te voy a dejar mis datos Jim porque yo te voy a dejar mis datos en tu página ok perfecto perfecto ok voy a considerar todo eso por ejemplo Linda tu futuro económico podría ser un mejor titular por ejemplo ahí les acabo de compartir chicos que ahora hablando de este tema lo busqué y lo encontré ahí rapidito un videíto que yo tenía guardado que me descargué de TikTok también sirve para algo sí claro que sí y ese videíto que es muy corto te da dos formas distintas de construir titulares básicamente hablando de placer y dolor o sea del qué el qué están buscando las personas brindarles el placer que obtienen con lo que tú le vas a ofrecer y atacando el dolor que alivia lo que tú le estás ofreciendo ahí viene la estructura explicadita un videíto de 30 segundos pero está muy bien explicadito para que lo tengas en cuenta y lo utilicen ok el que envió por Whatsapp ¿verdad? sí en el grupo de Whatsapp lo acabo de poner perfecto gracias y bueno esto sobre la carta de ventas ¿alguno opinión sobre la carta? ahí la estructura a mí me parece chévere porque o sea estás trasladando a la persona a futuro y estás haciendo que la persona como que vea su pasado y entienda que la decisión la tiene que tomar hoy o sea está bien lo veo bien ese pedazo me parece chévere muchas gracias está bien Jimmy yo también lo veo muy bien bueno ya la dejo de compartir gracias Jimmy gracias por compartir de nada a ver hay alguien ahí preguntó el marketing inverso marketing inverso ¿qué opinan del marketing inverso? bueno dice Antonio y bueno no sé que sea la verdad el marketing inverso no sé exactamente a qué te refieres José si alguien sabe qué es el marketing inverso o de qué se trata eso pues aquí que le que le dé su opinión a José a ver venga bueno no estoy seguro pero yo recuerdo haber escuchado el tema de marketing inverso cuando alguien mete una duda sobre algo de manera negativa por ejemplo tal compañía es un es un fraude entonces la gente entra como que con más curiosidad o sea jala mucho en Builderall creo que no lo tenemos permitido tenemos que checar por ahí pero nosotros no podemos publicitar las herramientas de Builderall hablando mal de la compañía ni siquiera como un tema de jalar gente es buenísimo yo he visto gente que habla de esta manera y jala muchísimo a sus propósitos pero la compañía creo que no nos permite si eso si es eso creo que no se puede hacer con Builderall ok gracias por compartirlo Greg luego dice Antonio Ixida Antonio una duda se puede promover productos digitales de Hotmart con un embudo de Builderall y como bueno si se puede se puede con se puede con cualquier herramienta entonces pues se puede con Builderall definitivamente sí este como bueno yo no hago marketing de afiliados así como que activamente bueno solamente lo que es Builderall este pero productos digitales con Hotmart apenas estoy como que empezando a estudiar este ese tema entonces no podría ayudar que hay mucho creo que Alain por ahí tiene un poquito más de conocimiento en el tema pero el como igual pudieras ahí decirle rápidamente como como podría hacerle a Antonio este Alain sí pues lo ahí lo que tienes que tener cuidado es pues no cuidado sino entender lo que hay que entender es que en Hotmart los productos que se venden bien es porque los productores los dueños de los productos tienen muy buenas páginas de captura o páginas landing en Hotmart se utiliza mucho las hay hay pocos pocos que hacen captura y y le hacen seguimiento a los prospectos yo conozco muchas muchos cursos de Hotmart que lo que hacen es puro crashing de hecho de ahí es donde conozco el término porque antes no lo conocía que es llevar directo a las personas a la página de venta con cobro directo de una vez tú sí puedes hacerte un embudo utilizando los mismos elementos que te aporta el productor entonces por ejemplo si un productor tiene una página de venta donde te ofrece un curso no sé por decir algo de piano y él en su carta de venta te está aportando pues lo perfecto sería que tuvieras el curso para que supieras de lo que vas a hablar pero si no lo puedes ver porque no lo has comprado y simplemente quieres venderlo que eso es algo que se aplica mucho en Hotmart tienes que utilizar los elementos que te dan ellos en su página y buscar cuál puede ser ese gancho que tú puedes ofrecer por ejemplo hay páginas que te ofrecen un video inicial con una semiclase o hay algunos que te ofrecen una masterclass con un gancho para atraer personas tú puedes por ejemplo si tiene captura de datos tú puedes sustituir la captura de datos de ellos por una captura de datos tuya y manejar el mismo embudo que ellos manejen en caso de que ellos tengan el embudo lo que lo que hace es hacer una página similar con los mismos textos inclusive cámbiale la foto para que el productor no se vaya a molestar pero puedes usar los mismos elementos de texto etcétera para que no uses la marca de ellos porque no estás usando su página implementalo con una marca tuya captura los datos y mándalos directamente a la página del productor donde él hace la venta porque ya tú capturaste los datos y ahí ya le puedes hacer tú algo de seguimiento es lo que se me ocurre así al vuelo tocaría mirar de todas maneras qué curso te refieres qué curso quieres vender para ver si se te puede sugerir algo adicional pero eso es lo que se me ocurre directamente muchas gracias con gusto este Héctor González cómo se conecta el dominio con esos embudos ah me imagino que cuando lo estaba mostrando a la IN Patricia mira este ahí en la parte de afiliados cuando tú te vas a afiliados tú tienes en la parte superior si no me equivoco una opción que dice conectar dominio si es así no Alain yo conecté mi dominio y ya me olvidé no sí sí ahí aparece arriba aparece conectar dominio conectar dominio tú debes de hecho cuando estás entrando las primeras veces te sale un pop-up para que conectes el dominio sí ya entonces este si no tienes ese pop-up tienes la opción en menú afiliados y ahí en la parte superior va a haber una opción que dice conectar dominio y es bien fácil no tienes que hacer nada bueno ya tuviste que haber apuntado los DNS de Builderall escribes tu dominio por ejemplo este patriciapérez.com los pones ahí le dices conectar dominio y ya Builderall te conecta el dominio con todos los embudos y páginas de promoción de Builderall o sea cuando Builderall saque nuevos embudos tú vas a tener esos nuevos embudos con la url o con subdominios que están conectados con tu con tu embudo entonces por ejemplo este embudo3.patriciapérez.com así como nos mostró ahorita la in más bien hace rato el funnel de un dólar donde estaba Santiago Rubén Santiago así así se conectan los dominios y ya no tienes que hacer nada eso está padrísimo porque promueves Builderall con tu propia marca así como lo lo hace Alain yo también así lo hago algo interesante a destacar ahí Oscar es que por ejemplo si tú vas a a usar los embudos que te ofrece Builderall es bueno que le pongas un dominio porque la gran mayoría de la gente lo hace sin poner el dominio y no me refiero solamente a Builderall sino a todo lo que es marketing de afiliado por todos lados y muchísimos embudos que se hacen que se promueven masivamente por personas cuando hay comunidades como esta entonces por ejemplo Facebook detecta que ese ese vínculo general es un vínculo de marketing de afiliado y a Facebook no le gusta mucho ese tema entonces es más fácil que Facebook te bloquee cuando tú tienes un vínculo general a cuando tú tienes un vínculo propio porque ya ahí tú te diferencias del resto y ya digamos que lo es más lo es más caras a los ojos de Facebook entonces es muy sugerible tener ese ese vínculo colocado en los embudos de vírdol si los vas a usar y lo otro para que lo tengan en cuenta porque a veces andamos sobre todo al inicio hay personas que andan cortas de plata y no quieren comprar tantos dominios el dominio que tú colocas en los embudos de víldol cuando lo colocas tiene que ser un embudo un dominio virgen porque si no no te lo deja conectar pero después que tú lo tienes conectado ahí puedes agregarle más subdominios a ese dominio eso sí se puede hacer entonces para que lo tengan en cuenta también porque ese por ejemplo alainblanco.site que yo tengo mi alainblanco.com por otro lado a ese alainblanco.site yo le puedo agregar más cosas que tengan que ver con el tema ¿no? sí es correcto yo tengo una sugerencia para el tema de afiliados a ver Pedro venga es lo bueno que a la hora de que pongas tu enlace de afiliado en el botón de llamado a la acción lo hagas con un enlace o sea que pases primero por un recortador de enlaces por el tema de los algoritmos de Facebook es más difícil que te lo detectes yo ya hice uno para un puesto de pizzas la verdad no he vendido ningún curso para ser sincero pero sí he tenido el tráfico o sea sí ha habido y no me lo no me lo ha no me lo ha baneado Facebook y es un embudo que hice aquí en Builder es para un curso de pizzas y no no he tenido absolutamente ningún problema con Facebook pero sí acorté mi enlace de afiliado lo pasé por un recortador de enlaces y lo pegué en el llamado a la acción ok muchas gracias Pedro Francis se acaba de conectar hola Francis bienvenida hola qué tal cómo está es que estoy aquí en dos cosas lo de ustedes está súper interesante pero tengo aquí otra presentación que tengo que estar también y no hayo qué hacer y quiero decir así bueno voy a aprovechar bueno buenas noches saludos a todos quería ver si si no sé yo estoy empezando déjame activar mi cámara rapidito ajá yo estoy empezando y me siento así un poquito como perdida en cuanto porque veo que hay muchos planes que tiene builder que si el de 30 que si el de un dólar que si tal que si tal y me siento un poquito desorientada en ese aspecto y quisiera como los escuché un poquito hablar sobre las estrategias de cómo ofrecérselos a los prospectos y todo eso yo inclusive ya tengo un grupo de Telegram un canal de Telegram con 200 personas que he ido captando con la publicidad que he hecho para las presentaciones que se han dado y quisiera saber como que me orientaran un poquito ahora qué puedo hacer con esas personas qué plan le puedo ofrecer o sea sé que está el plan de un dólar pero no sé si hay otros que están así como yo que estamos comenzando y que se hiciera una capacitación para orientarnos un poco sobre los planes sobre lo que se le puede seguir ofreciendo a esas personas o no sé no sé si soy yo la que estoy mal o habrán otras personas que a lo mejor tienen la misma inquietud pues yo pienso que es normal la parte Francis de que te sientas así y creo que a lo mejor puede ser por falta de enfoque igual si tú te enfocas en una sola cosa en una sola estrategia no va a suceder eso pero es normal porque a lo mejor estás probando algo y luego después escuchas que fulanito hizo tal cosa y sutanito están haciendo tal cosa y luego les está funcionando y luego dices y si pruebo eso y si pruebo aquello entonces te saca de rumbo de lo que tú venías haciendo y luego empiezas otra vez con una nueva estrategia o a ofrecer algo de manera diferente yo pienso que nada más sería como que un poquito de claridad cómo lo vas a hacer tú y enfoque y te vayas sobre eso un tiempo y este para la parte de la de que te sientes como que un poquito confundida este bueno no sé si alguien ahí pueda aportar algo más yo pienso que sí sí Oscar para mí también es más o menos lo que tú planteas o sea es definir un camino pues por ejemplo yo nunca había visto hasta hoy que estaba un poco como definiendo ese tema de si trabajaba una estrategia de menor valor para llevarlos a a los 69 o a los 200 en estos 15 días que quedan en 14 días que quedan del año teniendo en cuenta que en enero sube el precio de la mensualidad yo no no me había fijado en el plan de 29 que tú lo mencionaste ahora me imagino que es el de 30 que mencionaste Francis pero pero sí es es como definir una estrategia y casarte con ella enfocarte en esa estrategia y trabajarla a mediano largo plazo porque realmente es donde vas a ver si te si te surta efecto o no no cambiando de estrategia no funciona y definitivamente con el canal de Telegram que tienes es aportarle valor aportarle valor aportarle valor yo sugeriría aportarles valor al estilo conferencia de Luis o la conferencia que hicieron ayer Oscar y Fernando que es conferencia de aporte y venta si tú si tú repites muchas veces ese proceso con esas 200 personas y que no siempre sea igual sino por ejemplo que pienso que es algo que podríamos empezar a hacer Oscar es empezar a ofrecer un día embudos y otro día hablar sobre robot pero con venta y otro día hablar sobre email marketing pero con venta no para construir un embudo completo con todo porque nos demoramos mucho pero si digamos a mí la conferencia de ayer me llamó la atención porque no fue la propia de las que ha hecho Luis de que vamos a construir lo completo y después vendemos sino donde se dieron unas pinceladas suficientes como para que las personas entendieran el tema y se fue a venta entonces de esa manera podemos hacer pinceladas de embudo y nos vamos a venta pinceladas de email marketing y nos vamos a venta pinceladas de de chatbot y nos vamos a venta para que irlas variando y y poder atacar al mismo grupo de personas con distintos tipos de clases o de masterclass de manera que de no aburrir a la gente que ya cuando tú le pongas la misma otra vez de que vamos al mismo grupo de que vamos a hacer otro embudo de venta ya saben al final me van a vender entonces ya me vi una pero si podríamos tratar de quizás ir variando ese tema como para trabajar los mismos los mismos grupos de personas que vamos atrayendo de hecho yo quería hablar de eso que bueno que lo acordás lo mencionaste Alain porque me gustó mucho la reunión de anoche porque tú mostraste cómo se hace un embudo o sea cómo viene en la página mostraste ya uno hecho que ya tenías grabado y después se va uno a ventas porque la mayoría de las personas que yo he invitado a las charlas se me salen de las charlas porque se les hace muy larga se les hace muy larga entonces no como que no concreten después me llaman y dicen bueno pero cómo es el rollo y todo ese cuento y ya se me hace un poquito más difícil venderle y esa idea que estás diciendo Alain me parece chévere porque así pueden ver diferentes cosas que se pueden hacer en Builderall de hecho la grabación de anoche yo la he compartido hoy como 10 veces porque es más fácil que la gente la vea más rápido o sea como estrategia de ventas debemos ir afinando un poco para que sean más cortas las charlas y la gente se lleve o sea el concepto de qué se trata y cómo pueden sacar beneficios pienso que de todas maneras hay público para todo Mara sabes la estrategia de estas clases largas también Luis la maneja muy bien definitivamente o sea Luis es experto en el tema lo digo con conocimiento de causa porque lo he visto hacer distintas cosas no solamente este tipo de charlas que está haciendo con nosotros entonces él es experto en el tema y lo maneja súper bien pero sí pienso que debemos atacar porque a veces una persona no todas las personas se cierran con lo mismo y si podemos empezar como a atacar distintas distintos temas para que las personas para poder ir atrayendo o sea lo que he dicho ahorita ir hablando al mismo grupo de personas pero con distintas clases distintas clases distintas clases donde vayamos abordando todas las herramientas cuando cuando abarquemos todo pues volvemos a empezar por la primera Francis allá entonces no sé qué piensan podría ser interesante sí yo pienso que podría ser interesante y algo que también quisiera aportar es que obviamente desde mi punto de vista es que independientemente por ejemplo de la estrategia grupal creo que cada quien debería de trabajar como como su su propio embudo evergreen por mucho tiempo sí porque la única forma de saber que algo funciona es dejarlo por el tiempo suficiente pongo a lo mejor un ejemplo que nada tiene que ver los directores técnicos que le dan mejores resultados a sus equipos de fútbol son aquellos que pasan más tiempo con esos equipos de fútbol y luego hay un director técnico que el equipo no ganó y ya lo sacaron luego ya ponen otro y luego a media temporada el equipo va mal y ya lo sacaron y así sucesivamente entonces es igual creo yo con una estrategia propia entonces ¿qué es lo que uno puede hacer? te comparto rápidamente algo que empecé a probar tengo este embudo es este es este embudito ¿cómo crear un sistema activo de vender por internet en 2021? apúntate gratis a este maratón y haz de 2021 un año diferente y tengo el qué es lo que van a aprender y qué estoy qué es lo que hay del otro lado esta creo que es esta ah no este no es o si es este o no es este ahí voy de una chanza aquí estoy este vendiendo el el bueno no vendiendo bueno sí estoy vendiendo builder pero ya no me acuerdo cuál es el enlace este bueno es el embudo es el maratón que dio Luis sale entonces una vez que confirman los llevo directamente a lo que es el el maratón y pasado ciento cierto tiempo salta el botón entonces qué es lo que voy a hacer pues bueno probar ese embudo por un tiempo y ver si ver cómo funciona ese embudo no independientemente de lo que hagamos nosotros como como grupo entonces creo que yo sé que pues esto lleva tiempo entonces una vez que vayamos avanzando este vamos a ir generando mejores estrategias de manera individual y de manera grupal y eso que que nos que nos dice Sarraín a mí me me parece una una muy buena idea o sea diferentes temas en donde obviamente no te vas a meter a profundizar en todo sino que sean pinceladas y venta ¿no? me parece muy bueno y la perdona Oscar y lo que vas a poner en el maratón dices tú que son las grabaciones de los maratones que hizo Luis es una grabación que se llamó precisamente así de cuatro días que se llama este maratón pero yo no se los pongo en diferentes páginas de una llegan y ven ahí los o sea están los cuatro días y sería uno este tal día dos tal día tres tal día cuatro tal y debajo de cada video pasado cierto tiempo va a salir el botón para que tomen acción y este con Milder chévere gracias esa es una forma la otra es pues podría ser en vez de cuatro videos un video este último que dio Luis también está está bueno ¿no? o uno que dé uno que des tú uno que des tú y a final de cuentas yo pienso que pues lo que mejor nos va a funcionar es lo que hagamos nosotros sí lo que mejor nos va a funcionar es lo que hagamos nosotros pero aprovechemos que Luis es como dice Alain es buenísimo vendiendo y la verdad a mí me gusta mucho ver a Luis porque lo hace de una manera muy sencilla y hace vende sin vender o sea parece que no y ya estás vendido pero me encanta mucho escuchar a Luis pero bueno a ver sí definitivamente muy bueno ok bueno les parece que vayamos ya cerrando me parece sí para cuándo queda la siguiente fecha la siguiente ya sería en enero el primer jueves de enero sería ¿cuándo sería? el jueves 7 de enero no sé si les si les acomode este jueves 7 de enero es el primer jueves y el otro sería el 21 jueves 7 de enero y el 21 de enero listo listo bueno y es fiesta de reyes pero como me he portado mal este año no me van a dejar los reyes o sea que muchas gracias a todos los que se conectaron muchas gracias a ti Oscar gracias por los aportes gracias ahí seguimos en el grupo y de todas maneras que pasen bonitas fiestas igualmente que 2021 sea un año un año próspero un año de de objetivos cumplidos metas alcanzadas y una mejor versión de nosotros mismos gracias igualmente excelente gracias gracias a todos gracias hasta luego gracias hasta luego